Jackie's Store fue una idea que nació del corazón. Yo siempre desee tener un negocio propio. Mi negocio es netamente de cosméticos. Aquí encuentra variedad. Nuestro servicio es la venta de cosméticos, la asesoría que brindamos, que es la diferencia con otras tiendas. No somos una tienda en línea, sin embargo, brindamos atención por la vía de WhatsApp y Facebook, que son las grandes plataformas. Quizás más adelante la idea es crecer. Por el momento estamos en una sola tienda, pero tenemos planes de crecimiento, por supuesto. Yo soy una pequeña empresaria que renuncié a trabajar en la empresa privada y me decidí a poner mi negocio propio. Los invitamos a visitarnos aquí en Jackie's Store.